La región de América Latina y el Caribe enfrenta una de las peores crisis de nuestra historia a causa del COVID-19. El costo en vidas humanas es enorme y el retroceso económico y social amenaza con ser gravísimo. Frente a esto, la gran crisis del cambio climático puede parecer distante y existe la tentación de poner toda nuestra atención en la coyuntura tan compleja que estamos viviendo. Sin embargo, si hay algo que debemos aprender de esta situación es que no podemos olvidarnos y no podemos postergar la preparación para los riesgos y las amenazas. Nuestra tarea es la de contribuir a la recuperación con transformación. Nuestra casa se está incendiando y tenemos que apagar el fuego, pero también queremos que nuestra nueva morada sea una casa mucho más bella, mucho más acogedora, mucho más incluyente, de mucho mejor calidad. No sólo es necesario reconstruir transformando, también es posible. El Foro Mundial Económico ha publicado un mapa de acción basado en 15 puntos para transitar hacia lo que ellos llaman una economía positiva para la naturaleza, con el potencial de generar 10 trillones de dólares y 395 millones de empleo de calidad a nivel global. Los pueblos indígenas tienen en sus manos una singular oportunidad para promover la adopción de soluciones basadas en la naturaleza y la reinvención de economías y sociedades que reduzcan las desigualdades y las exclusiones sociales. Los pueblos indígenas tienen conocimientos ancestrales que pueden enriquecer las soluciones y las propuestas para una reconstrucción con transformación. Sus territorios ancestrales juegan un papel vital para la acción climática y para el combate a la pobreza, el hambre y manutrición que amenazan con crecer en esta coyuntura. Es por eso que en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, desde la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, queremos felicitarlos y refrendar nuestro compromiso con ustedes de seguir caminando a su lado en un esfuerzo inclaudicable por un futuro mejor, con dignidad, con pleno respeto y con prosperidad para todos ustedes. Muchas gracias.